Hola, soy Carlos Violadé, vengo a presentar el cortometraje Foreigner, y él es Josh Taylor, el protagonista. Cuenta la historia de un extranjero que viene a la costa de Cádiz a pasar sus vacaciones en casa de su prima. Esto es una inglesa afincada en Conil, y cuenta la historia de cómo los amigos de su prima lo reciben y cómo empiezan a hablar todos en inglés para darle la bienvenida. Y a partir de ahí puede suceder algo inesperado, que es lo que cuenta esta historia. El film es sobre un hombre llamado Mark, que tiene un trabajo muy ocupado en Inglaterra. Y va a ir a Cádiz a visitar a su cousin. Y va a ir a una piscina y va a ser tomado por el mar. Y tiene esta viaje en todo el film, siendo siendo tomado por el mar y no siendo rescuido. Y luego se encuentra rescuido por algunos africanos. No, no, no. No, no. No, no. No, no.